Actualiza tu audio y video en Electrónica Camberos. Venta de autoestéreo, bocinas, amplificadores y accesorios para audio y video. Solo las mejores marcas. Ven, aquí encontrarás todo lo que tú necesitas en equipos de audio para tu carro, equipos de perifoneo, accesorios para soldar y diversos conectores. En Electrónica Camberos somos los especialistas en audio y video. Estamos en Pino Suárez 61 en Casimiro Castillo. Teléfono 357-38-803-09. Abierto de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Te esperamos! Ven a Electrónica Camberos y disfruta de tu sonido y video. ¡Actualízate! ¡Gracias!